Venga, señores, por favor, cada uno a su sitio y actívense para presenciar la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Venga, zorrete, venga pa' dentro, pasa, que ha llegado el pater. Damas y caballeros, bienaventurados sean todos aquellos que estén aquí presentes para presenciar los horrores más horrorosos de nuestra querida comunidad fitness. A continuación, en este capítulo. Señoría, dice textualmente el imputado, vaya ojete para mi cohete. Empiezo a trabajar con Lightflow. Les habían prometido formular, que yo me les imagino ahí con una bata de médico fitness y las probetas ahí, venga va, a formular, venga va. Yo primero pego y luego tirita, pego y tirita, porque las marcas de low cost, flatulencias, estómagos como embarazados. Luego hablaremos de eso. Oye, ha venido muy travieso. Me da igual la vida. Y esta semana la vamos a titular algo así como déjame pensar. La Chupi Pandi se muda. Y a esta semana le doy fácilmente un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Va a ser una misa breve pero intensa. Y ahí, ración de Chupi Pandi para todos. Y yo sé que os gusta mucho la Chupi Pandi y os voy a leer un poco lo que me ha metido el guionista. Tenemos Príncipe Encantador, que os encanta. Tenemos a Roberto Amorosi, la leyenda, la profecía, toda la semana recibe un palo. Pues le tenemos. Tenemos a Mr. Marquinos también. Tenemos mucha ración de Juan Faro. Y la guinda del pastel es, pues bueno, la mudanza de la Chupi Pandi. Chupi Pandi. Y ahora estamos aquí modificando. Fitness, Chupi Pandi. Suena hasta mejor. Mira que te lo he hecho. Te lo he hecho en todo el pecho. Chupi Pandi. Suena gracioso. Chupi Pandi. Pero, ¿quién es la Chupi Pandi, tío? Señores, comenzamos con los entrantes. Y empezamos con el Príncipe Encantador, que es un entrante que digamos que ha cuajado y ya tiene su propia sección. Si os fijáis, casi siempre empezamos con él. ¿Por qué? No sé. Me parece una buena entrada. Es una sección que ha venido para quedarse. Cuando un entrante cuaja tanto, se queda y punto. Como pasó con el médico Fitness. Que eso cuajó, que cuajó demasiado, güey. Que se nos fue de las manos. Sección legendaria que ha dejado muchos huérfanos, porque de vez en cuando os leo. Además, os leo como todo desolados. Leo comentarios del tipo... ¿Cuánto tiempo llevamos sin el médico Fitness? Y os leo completamente como en la más profunda desolación, ¿no? En plan, no consigo olvidar esa sonrisa. La cosa es que el guionista de esta magnífica historia de la comunidad Fitness es un auténtico capullo porque ha querido que el destino le regale a Borja una caricatura. Básicamente, ¿no? Las caricaturas están para exagerar todas aquellas cosas destacables. En su caso, como es muy guapo, hay que hacerle especialmente guapo en la caricatura. Pero, como no tiene un tren inferior demasiado inflamado, la caricatura ha querido que digamos que, bueno, pues, bueno. Decidan por ustedes mismos. La caricatura le ha hecho excesivamente bello porque se lo merece porque es un guapo. Borja, es que tiene que doler ser tan guapo. Pero, claro, la caricatura también ha querido que, bueno, hacer un poco de hincapié en el problema que arrastra, ¿no? Que ustedes saben que Borja Sanfélix está en el ojo del huracán de las cuentas de memes por culpa de las piernas. Y esto es lo que ha ocurrido. Una caricatura donde sale muy guapo y con poca pierna. Borja, no te enfades conmigo. Estoy narrando lo ocurrido, coño. Es que no lo puedo hacer mejor. Es que luego se enfada. ¿Pero qué quieres que haga? Así es la caricatura. Muy guapo. Esa sonrisa de príncipe engandador. Y luego las piernas que parecen alfileres te han puesto en la caricatura con piernas muy finas. Borja, es que lo tengo que contar. No se pueden enfadar con el narrador de la historia. Señores, dile al de las caricaturas que te inflame las patas. ¿Te ha puesto así, eh? Obviamente fue subir esta caricatura a sus redes y las cuentas de memes que son como aguiluchos apostados en un cable de alta tensión esperando que pasen ahí los conejitos, pues, acto seguido hicieron, pues, su trabajo de aguilucho, ¿no? Tirarse ahí a la presa. Pero fue cuestión de segundos, eh. O sea, subió la caricatura y de repente, yo también soy un friki del gimnasio, pum, al conejo. La cosa es que no hay manera de robarle la sonrisa al príncipe encantador. Pase lo que pase, ese hombre siempre está feliz. Porque él se ha dado cuenta que él es luz. Y nosotros somos sombra. Nosotros somos los malvados. Y él es la luz que ilumina la oscuridad. Porque esto nos lo hizo saber en una historia. Borja, te puedes calmar un poco. No te vale con ser príncipe encantador que también quieres ser Jesucristo. Quieres ser un ángel caído del cielo. Ahora él es luz. Que viene de fábula, eh. Porque están subiendo la luz, que esto está muy caro, eh. De hecho, vamos a hacer una misa breve porque me están cobrando mucho dinero, eh, con estos focos. Borja, vente aquí y nos iluminas. Porque como eres luz. La cosa es que pase lo que pase y hagan lo que hagan las cuentas de memes, a Borja no le roban la sonrisa y nos deleita con un baile. Que muchas personas se ha preguntado si es su alternativa para entrenar las cachavas porque es un baile como muy dinámico. Producción, pónselo. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Esta semana, como bien indica la profecía, la leyenda que dice así, pase lo que pase. Y esté donde esté, Roberto Amorosi todas las semanas recibirá un palo sin excepción alguna. O sea, todas las semanas, ininterrumpidamente. Esta semana, Marquino se ha vestido de su némesis y montado en su bicicleta estática, como si fuera su bello corcel, les ha metido una estocada. Me dejan, como dicen, que usé sustancias en el pasado, ¿no? Que tienen que pasar 10 años para poder presentarme. 10 años. Igual dentro de 10 años estoy un muerto, hijoputas. Pero bueno, oye, ellos felices, ¿vale? Ellos son todos naturales. ¿Por qué lo dicen control? En fin, es un poco hipócrita esto, pero bueno. Digo hipócritas no porque algunos vayan de naturales, usen, pero falsen los test antidoping, que es más fácil de lo que queréis si sabéis cómo y si encima os ayudan. Sino porque ahí dentro están compitiendo gente que usó en el pasado y están compitiendo en culturismo natural. Pero a mí no me dejan. Bien. Sí, porque es un palo a Roberta Morosi y a toda la asociación, todo el tinglado que tienen montado. O sea, sí. Digamos que la ha metido como a todo el castillo. Montado en su bello corcel. Esta semana, zorretes míos, también tenemos una buena ración del empotrador, del cuidador, del... Iba a decir domador, pero me van a cancelar. Del domador de todas vuestras novedades y yo creo que en los tiempos que corren es muy arriesgado, ¿vale? Pero bueno. El cuidador de todas nuestras novias. La leyenda de Juan Faro. Es que últimamente estoy muy caprichoso. Estoy últimamente buscando el congelador, ¿eh? Juan Faro, otra cosa no. Pero cuando llegue al ocaso de su vida, al atardecer de su vida, al final de su vida, podrá decir una cosa. Podrá decir, yo sí que he vivido. Yo sí puedo decir que he vivido. Como el anuncio de PlayStation. Por eso lo digo. Si no has conocido este anuncio, eres muy joven. Eres muy cachorrito. Yo sé que alguno habrá visto este anuncio y le ha pegado aquí toda la nostalgia. PlayStation. PlayStation. La cosa es que a Juan le ha dado ahora con el boxeo y está como un niño con un juguete nuevo. Está como un niño la mañana de Reyes. Está ahí que, bueno, fascinado. Y nos deleita. Juan, termíname los golpes. No me dejes a media esos golpes, Juan. Estírame. Me sacas el jab, pero me lo sacas bien. ¿Quieres repetir jab? Me lo sacas, lo vuelves, me lo sacas, me lo sacas. Vale, pero no, no me hagas esto, Juan. ¿Qué cojones es eso? La historia del boxeo está llorando. Ha muerto un boxeador. Juan, me sacas el jab, me sacas, recoges, me sacas. ¿Lo quieres sacar tres veces seguidas? Lo sacas tres veces seguidas. Pero no me hagas esto, Juan. ¿Quién te está enseñando? Los golpes salen y terminan en el mentón. ¿Qué quieres meter combinaciones? Mete combinaciones, pero mira cómo vuelven todos. Mira, Juan, mira, te saco tres jab, te lo saco y vuelven. Juan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Es que me cago en la puta. que un golpe así sin terminar no genera potencia. ¿Qué es esto, Juan? Me puedes pegar 27 horas, pégame, no me vas a hacer daño. ¿Qué es eso, Juan? Juan, saca el directo, saca el directo, sácalo bien. Señores, es que me están mancillando el boxeo entre Juan, el hombre que nunca se rinde, que ahora es boxing, ahora el hombre que nunca se rinde es boxeador, ahora todos los días es boxeador, ahora de repente. Yo es que flipo, macho. La cosa es que Juan, acto seguido, subí una historia donde deja ver como que había subido esa historia a modo de señuelo, ¿no? Para que piquen los típicos correctores de internet, ¿no? Estos que te sacan, pegas. Que ahora dirás tú, tú lo acabas de hacer, zorretes, tres años boxeando, es que me cago en la puta, es que no puedo hablar de nada, tres años boxeando, y eso está mal, es que no es por ir de listo, Juan, eso está mal, es que está mal, que lleva cuatro meses, da igual, está mal, Juan, está mal. Pero yo le pongo todo mi corazón y todas las ganas, y por eso estoy aprendiendo muy rápido, pues hay dos tipos de personas, los que no tienen seguramente ni puta idea, ni puta idea, se creen, esas piernas mueven más, vas de crack, no sé qué, no sé qué. Y después los que sí realmente saben, oye Juan, estira un poquito más la pegada, pero muy bien, se nota que vas mejorando, esos son los que saben y esos son los que molan. Juan, estás dejando los golpes a medias, ¿eh? Dejas todo a medias, imagínate que dejas a todas nuestras novias a medias. Entonces, ¿pa' qué te tenemos, Juan? ¿Pa' qué te tenemos si no cumples con tus funciones? No se dejan a las novias a medias ni los golpes, Juan, confío en que a las novias no las dejas a medias, pero los golpes sí, por lo cual, acuérdate, cuando vayas a boxear, boxear es como visitar a todas nuestras novias. Los golpes se terminan. La cosa es que seguimos con un poco de Juanchu, porque es que esta semana le ha dado un poco al verbaje este de Cristo, ¿no? Se le contamina, se le infecta el organismo de brebaje de Cristo y empieza a salir un Juan que, bueno, es un Juan que da espectáculo. Es un Juan que, sinceramente, a mí me paga facturas. Juan, muchísimas gracias. Como le dije a Titán, sois los señores del diezmo, os debo diezmos, porque me estáis pagando las facturas. Este señor empieza a empinar un poco el codo y es que sale, sale magia. Vaya ojete para mi cohete, amor, es la herencia. Señoría, dice textualmente el imputado, vaya ojete para mi cohete, como si su ojete fuera un garaje para su cohete. Señoría, métalo en la cárcel, por favor, que es que, Juan, por favor, ¿qué semana llevas? Juan, es un poco cani para mí, es que me vistes muy elegante, me haces esos bailes que vas así como tirando sal a la gente, eh, que como, que elegancia, que distinción, pero luego esas frases de cani no nos representan. Juan, por favor. La cosa es que yo pensaba que era porque estaba contaminado por el brebaje de Cristo que se le calienta la tostada, pero es que no, es que cuando está bien también te la suelta. ¿Tienes leche ahí? Pues si no, te la pongo yo. Ahora es el lechero, ahora Juan tiene leche para todos. Juan, es que yo no entiendo. Juan, sé más elegante, por favor, porque a ti te ve tu sagrada mamá y yo cuando te meto en estos recopilatorios, también te ve mi sagrada mamá. ¿Sabes cómo te digo? A ti te ve tu mamá y a mí, como me ve mi mamá, te acaba viendo a ti. Entonces, digamos que te ven todas las mamás también. Juan, sé más elegante, que las mamás estas cosas no las entienden. ¿Tienes leche ahí? Seguimos con el empotrador de confianza que vaya semanita nos está regalando porque digamos que tuvo que pasar por el taller de reparaciones para tener esa dentadura tan blanca como las nubes, tan blanca como las almohadas de Los Ángeles, tan blanca como la leche, ¿no? La leche esa que regala el Juan, el lechero. Déjame así, déjame así, quiero ir así. Zorrete, ¿tú sabes lo que es un diente puta? ¿Tú no has visto un perro que con la boca cerrada tiene un diente que le sobresale y le queda como así, ¿no? Y es un perro con diente puta. Que a lo mejor es un término que solo conozco yo y mis amigos, pero yo de toda la vida, perro pequeño de pueblo con dientes y para afuera era diente, diente puta. Pues Juan, Juan es diente puta. Bueno señores, como es tradición en esta maravillosa misa vamos a hacer un repaso de las páginas de memes y esta vez vamos a ver una que quizás no conozcáis que se llama Desechos Jim y ha subido una perlita que a mí me ha gustado mucho. Hace referencia a la fantástica historia ¿no? del caballo de Troya donde bueno, supuestamente yo subo una foto en Instagram, Pico te la muestra, tú aceptas ese regalo, esa ofrenda, pero digamos que la trampa está en que mi foto de Instagram es un recordatorio de sus tremendos gemelos ¿no? Están haciendo muchas coñas al respecto en plan Papizorro no puede pasar un día sin subirnos una historia de sus tremendos gemelos y cosas así. Es que todo esto ha venido a raíz de ahí va tú que me voy a mis historias ha venido a raíz de de esta foto donde digamos que se me ve el troncho del gemelo así ¿no? Y encima mira para que veáis yo estoy haciendo a la inversa el pasito hacia adelante quiero decir en teoría está adelantada la pierna por lo cual debería verse más pequeño porque está más alejado el torso está más cerca y aún así se ve de un tamaño bastante considerable luego como no podía ser de otra manera humor y un bajo culturista que por cierto ya ha llegado a los 10.000 seguidores 10.100 me alegro mucho que subió esta joyita que le voy a poner aquí un poquito de sonido atentos porque por lo visto el príncipe encantador es un poco un poco copias ¿no? parece ser lo pone rollo investigación es una víctima más del robo de la propiedad intelectual ojo eh hasta donde llegará la codicia de Borja Sanfélix bueno señores llegamos al punto álgido del vídeo al núcleo del incendio a la perlita más brillante de esta corona la chupipandi pero ¿quién es la chupipandi y como no podría ser de otra manera visto la demanda que tengo por dicha panda porque os encanta el término chupipandi y me decís que es una auténtica locura del marketing marketing 2049 chupipandi tiene un tirón impresionante yo aquí vuestro generador de emotes de confianza porque os traje al hombre que nunca se rinde os encanta os suena como muy épico os traje al príncipe encantador y la chupipandi y estáis fascinados os encanta este generador de emotes y estáis ahí en plan papizorro chupipandi chupipandi aquí de arriba abajo chupipandi pero ¿quién es la chupipandi? luego señores dicen que no aporto nada y digo yo ¿y la creatividad? ¿cuál es el valor de la creatividad? es intangible la creatividad es la magia del cerebro y dicen que no aporto nada y luego ellos son copias pegas con cero originalidad amigo amigo ¿qué ha ocurrido con la chupipandi? y le vamos a llamar la mudanza interminable marca tras marca tras marca y venga otra marca más y venga otra marca más en eco ¿qué ha pasado? en eco tenemos que hablar sé que voy a ir al congelador sé que estoy en la puerta del congelador sé que en eco ahora mismo está en su casa abriendo el congelador y diciendo papizorro entra para aquí que vas para adentro vas al fondo voy a intentar afrontar este tema tan peliagudo con el rigor de un señor cualquiera de la calle como cuando dicen ¿con qué autoridad habla usted? pues yo diría con la de un señor cualquiera de la calle y encima calvo señoría pero aún así voy a intentar afrontar este tema de una manera bastante correcta intentaremos aún así ya estoy notando el frescor del congelador estoy notando el yelete que tampoco me importa mucho porque de verdad que lo estoy pasando fatal con esto de grabar en verano es que voy a ser youtuber de invierno macho en eco antes de meterme en el congelador tienes que saber que hay una cosa que es indiscutible y es que en el último año has estado con tres marcas distintas en el último año se les puede llamar la chupipandi nómada o la chupipandi promiscua porque señores tres marcas distintas en el último año en eco eres un sucio promiscuo bien para el que no se haya enterado le pongo un poco en situación hace menos de un año en eco pertenecía a Procis después cogió a gran parte de su séquito de la chupipandi y se trasladó a Enfit y yo aquí un señor cualquiera de la calle declaró de manera oficial a Enfit como marca verificada de la chupipandi ¿sabes cómo te digo? fueron unos meses mágicos donde se las prometían felices toda la chupipandi ahí agrupada en Enfit porque digamos que se creían formuladores les habían prometido formular que yo me les imagino ahí con una bata de médico fitness y las probetas ahí venga va a formular venga va digamos que les habían prometido el oro y el moro mucha formulación muchas fórmulas venga con las probetas y algo ha pasado algo ha pasado porque digamos que han salido pitando pero toda la chupipandi bueno casi toda kiwi faltas tú pero zorrete antes de seguir escúchame porque se ha puesto muy de moda lo de ser formulador ahora de suplementos en las redes sociales que ahora cualquiera te lo pone en la bio ¿no? formulador que formulador básicamente lo eres tú todas las mañanas y te haces un vaso de leche con colacao tú coges la leche y optas dentro de tu libertad individual de echarle colacao y como le estás añadiendo a la fórmula cacao eso es una fórmula quiere decir como le estás añadiendo al lácteo cacao eres formulador de la fórmula 1 como todos ellos si os estoy metiendo con una chanclita bien dada es que señores por favor vamos a calmarnos siempre hay que adornar las cosas que si preparador investigador pero es que ya ahora son formuladores todos es que ahora lo son todos que no me jodas si yo me hago unos brebajes a poco más le echo plumas ahí de de faisán dorado a poco más le echo un yo que sé pelos de unicornio y el cuerno de un rinoceronte distinto todas las mañanas me hago unos brebajes que meto mezclas de todo y yo no pongo un formulador ¿soy formulador? bueno señores seguimos que os estoy contando esta historia os estoy narrando esta historia con todo el entusiasmo y percibo como mi alma se está adentrando a lo más profundo del congelador ¿sabes cómo te digo? yo te estoy contando esto con toda mi energía con todas mis ganas pero tengo el presentimiento de que mi alma ya está en la parte en el rincón más profundo del congelador de Batman Science Batman cálmate porque voy a decir cosas buenas lo que pasa que eso va al final ¿sabes cómo te digo? primero van las hostias yo primero pego y luego tirita pego y tirita pego y tirita Batman sácame del congelador la cosa es que la chupipandi completamente asentada seguro que es Juan en su versión cani vaya ojete para mi cohete alaba con motos de esas de uy 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 es que joder no dejan grabar macho no respetan una parroquia o qué seguimos si nos deja el tío de la moto que lleva el motor de una corta césped porque es que esas motos corren no corren pero vaya ruido hacen macho la cosa es que la chupipandi completamente asentada en Enfit han cogido sus bártulos y se han ido a LifePro que es una marca que francamente es bastante buena que luego hablaremos de eso luego haremos un pequeño desglose de las distintas marcas porque dice la profecía que yo no digo nada bueno y voy a decir cosas buenas de algunas marcas le vamos a meter con la chancleta a otra o sea esto es así señores lo bueno lo bueno lo malo lo malo chancleta 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 si es bueno le metemos verificado vale LifePro verificado chancletas a las de locos chancletas a Batman seguimos la cosa es que la chupipandi con todo el campamento ya en LifePro el campamento base pues digamos que en ECO nos metió este comunicado empiezo a trabajar con LifePro ha pasado poco tiempo desde que dejé trabajar con otra marca de suplementación pero tampoco me voy a esperar más porque desde que lo dejé me han llegado muchas ofertas y me llegó la oferta de LifePro luego señala que claro con tantos cambios es posible que haya personas con dudas y no sepan qué marca elegir puedo entender que os haya un poco que se cambie de marca y que esté cambiando de marca porque decís joder es que confío en ti y has estado con varias marcas y ya no sé en cuál confiar podéis confiar en todas las que he estado porque si no yo no habría trabajado con ellas y deja el típico comunicado también ¿no? que va como por defecto es como preescrito donde dice bueno pues podéis confiar en todas las que he estado porque si no no hubiera estado con ellas en eco muy político esto muy político porque te quiero decir yo a ti ¿qué va a decir? escúchame ¿qué va a decir? si él se va de una marca y luego dice no la verdad que es una puta mierda la gente va a decir joder cuando estás con ella confía en ti joder te estás delatando señores ¿qué van a decir? todo aquel que se va de una marca no va a decir que esa marca era una mierda aunque lo fuese ¿por qué? porque se está delatando señores habéis estado comprando harina señores os he reventado vuestras fatulencias patrocinadas con el código Batman en una marca de low cost no te va a decir eso aunque ocurra porque las marcas de low cost fatulencias estómagos como embarazados luego hablaremos de eso oye he venido muy travieso me da igual la vida es que me notáis un poco alterado me acabo de tomar el preentrenamiento y estoy como yo creo que le han echado otra mierda eso eh algún formulador le ha metido ahí y algo que no debería seguro el médico fitness porque la gente está un poco confundida con las marcas de low cost porque una proteína va más allá de los valores básicos del etiquetado si a ti te sienta mal si te da flatulencias si te hincha el estómago si te lo destroza señores es de sentido común que no te interesa tomar eso quiero decir tú comes para nutrirte por mucho que cumpla con los valores básicos si digamos que ciertos ingredientes te están reventando el estómago qué te crees que va a pasar a la hora de asimilar señores que el cuerpo es algo más complejo que los valores básicos señores sabéis por dónde voy si te sientan mal las proteínas de low cost medita tú piensa desde cuándo tiene sentido que tú te alimentes con algo para nutrirte y te siente mal ¿crees que está cumpliendo su función de nutrirte? señores si os sientan mal no es que la peseta la peseta pero si os sientan mal es que es mejor que no tomes quietos 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 me dice producción que en tiempo de descuento tenemos algo que hay que meter sí o sí en eco perdóname por lo que voy a hacer pero producción manda vamos a leer el guión dice aquí el guión que Figo estuvo en el Barcelona y después se fue al Madrid ante todo pronóstico y que los culés interpretaron esto como la máxima traición posible en eco cuando vaya a las oficinas de Infid va a sufrir un recibimiento parecido al de Figo al sacar dicho córner dicho córner mételo producción en eco no te enfades tenía que hacer esto en eco por favor que es que la creatividad la creatividad maligna por favor no le llamen Figo Vines que tiene cierto tirón no se lo llamen pero en eco si a día de hoy va a las oficinas de Infid tiene un recibimiento similar al de Figo sacando aquel córner y si tampoco conoces torrete mío la historia de Figo cuando se fue del Barça al Madrid es que de verdad que eres demasiado cachorro pero yo creo que esto lo conoce todo el mundo vale señores comenzamos con la remontada comenzamos con mi salida del congelador porque voy a decir las cosas buenas de en eco las cosas buenas de en eco en este cambio lo más destacable es que en eco ahora se ha ido a una marca de calidad de calidad de verdad yo trabajo con potencial nutrición digamos que yo soy el calvo insignia de esta marca y obviamente pues yo es la marca que confío es una apuesta personal yo llevo ya un tiempo con ella llevo más de un año creo o voy a hacer un año de momento fidelidad en eco llevo un año con ella tú en un año tres cambios en eco vale 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 perdón en eco bueno de momento fidelidad es mi apuesta personal es una marca que yo considero de mucha calidad se hizo incluso analítica que la pagué yo tenéis el vídeo en el canal que te quiero decir con esto que esta es mi apuesta personal que es una marca que confío mucho pero life pro es una marca que considero que también es buena de hecho te voy a decir una cosa esta es mi novia yo soy fiel a mi novia pero si yo rompiese con mi novia digamos que podría tener citas con life pro proe y big serían como candidatas para cenar con papi zorro si rompiese con ella estoy felizmente casado me he explicado ¿no? me van a echar el jefe ya está enfadado se ha puesto celosa podéis callaros se pueden callar repito estoy muy contento con esta marca felizmente casado pero si me quedase soltero digamos que podría tontear con dichas marcas entonces el cambio de Eneco me parece bueno por eso porque es una marca que me parece buena pero de momento seguimos casados te vas para allá entonces por fin Eneco está en una marca a la altura de su profesionalidad porque Eneco es un gran profesional Eneco todo esto es muy bueno me está sacando el congelador es que parece que me ha pagado parece que me ha dado luego un billete 50 para que me calme no en serio Eneco es un gran profesional y ahora sí considero que está en una marca a su altura Eneco sácame por fin Eneco dejará de reventar el estómago de sus seguidores porque es que Eneco estuviste en una de low cost que es que eso te revienta todo el estómago pero después se fue a Enfit Enfit prepárate que te meto con la chancleta porque Enfit se metió con los calvos Enfit la vida el karma es un boomerang ahora va mi chancleta va ya Enfit yo una vez me pego un trago un batido de esos y es como ir a una fábrica de piruletas y chupar en el suelo ante la duda venga 3 kilos más de edulcorantes a los batidos ¿estáis locos? ojo porque papi zorro se está disputando aquí varios congeladores si no acabo en el congelador de batman acabo en el congelador de Enfit Enfit tú no me metes en el congelador te meto yo piruletas que sois unos piruletas bajale los edulcorantes bajale los edulcorantes a eso que nos van a salir hasta caries nos van a salir hasta caries hombre tienes un convenio con los dentistas o que y ahora dirás los edulcorantes no dan caries es una broma bajale bajale ya y soy prosigamos con las cosas positivas para permanecer solo así en el congelador de Enfit y no en el de batman science prosigamos con cosas bastante buenas en eco cálmate y me viene otra y me ofrece dinero por supuesto que me ofrece dinero pero os voy a decir una cosa no me han ofrecido más dinero del que estaba yo comprando en otra marca no tengo ningún problema en decirlo porque si me hubieran ofrecido más dinero pues también os lo diría y es que el dinero no lo compra absolutamente todo o por lo menos para mí y creo que las personas que me conocen lo que decía que las personas que me conocen saben que que si me moviera por dinero tendría cuatro veces más dinero del que tengo ahora por lo visto en sus historias señala el tema del hate el tema del dinero y yo quiero hacer aquí un inciso en eco no tiene el perfil de pesetero lo de figo era una coña porque cuajaba muy bien pero no tiene perfil de pesetero de traidor de figo en eco no tiene ese perfil yo creo que este cambio de Enfit Alive Pro ha sido por problemas ajenos al dinero problemas personales le prometieron algo y no lo cumplieron le prometieron a lo mejor pues imagínate una bata unas probetas un laboratorio para formular y no se lo dieron bueno señores hasta aquí la misa de hoy en eco es un buen tipo no se si me meterán en el congelador pero bueno yo ya sabéis que tengo un puesto en esta comunidad fitness un puesto de riesgo yo tengo que cobrar peligrosidad por todos estos terrenos pantanosos señores por favor no le llamen figo fitness no es un pesetero y esto ha sido lo ocurrido esta semana que ha sido bastante ajetreada bastante intensa y chicos muchísimas gracias espero que os haya gustado mucho la misa más esperada y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego no se si he vuelto a decir saludos chicos muchísimas gracias chao